¡Suscríbete al canal! Para una vez, era mucho más grande que tú, pero no tan guapa. ¿Qué quieres, pequeño jilete? Malgros el profanador, por conspirar con Lucifer, cometiendo innumerables crímenes contra toda la creación y por orden del consejo. Por la presente de sentencio a muerte. ¡Ja, ja, ja! Entras en mi casa solo amenazándome y crees que salrás andando de aquí. Ah, sí. Suena gracioso oírte decirlo, la verdad. Voy a contar hasta tres. Y si todavía estás aquí, profanaré tu cadáver de tal forma que ni siquiera te imaginas. Serías de acertivo para mis chicos. La carne de caballo es su favorita. Uno, dos, tres. Lo siento. Tengo prisa. Oh, ¿no estoy solo? No. 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 ... ¡Gracias!